Oye Vaya, nos estamos yendo a la puta, oye Ahí se está arreglando, ahí está mejor Listo, ya nos arreglamos, que tanto ¿Y por qué? ¿Ah, sí? Pensándolo bien, no lo sé Mary estaba enamorada de su padre Mary, ¿quién manipuló a su padre para lo que se debe casarse con él? Mary Parnell Creo que estaba enamorada de su padre Gracias Oh Gracias Mmm Ah no, no hay nada Eh, ah Gracias, de momento eso es todo Voy a hablar con esta señora La entrevista, si no le preguntaste de la entrevista No, pues, si Esa fue una Fue Se supone de que yo no le voy a dar nada Guayito No, no, no No me vengan con cosas Yo no Epa ¿Qué es eso? Cerrado Debido a repentina y triste pérdida de Jordan Oh Se celebra una ceremonia de la privada En la iglesia De estar disponible Reunir a sus familias Los amigos tienen el 14 de octubre A las 6 de la tarde ¡Ándale! ¡Ja, ja! Mío ¡Eso! ¡Buena! No hay nada en el callejón Al menos ya fui para allá Hay una cabra No hay nada en el callejón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es para que lo veamos caminando! ¡Qué cosa más bella! ¡Hermoso! ¡Hermoso! No, aquí no es. ¡Es optimista! ¡¿Qué le pasó?! ¡¿Qué le está pasando a su falda?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mire bajo su falda! Está sufriendo más de lo que dejaba él. Sé cuán valioso era Jodan para usted. Siento mucho su pérdida. Creo que no le... Su letra en el sobre de la alianza. Su fecha de nacimiento en la caja fuerte. ¡Su falda! ¡Su falda! ¡Termino mi turno en diez minutos! ¿Puede esperar? ¡Más café, Mary! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Su falda! ¿Sabes? De todos los bugs que pudieron haber salido, creo que este es el mejor. Soy una degenerada. ¿Degeneré qué? ¡Ah! ¡Por Dios, Shizu! ¡Me mué! Yo creo que esperamos aquí un poquito y... O sea, hablamos un poquito y... Y ya estamos. ¡No me carga el editor de Cliffs! ¡No! ¡Deben salvar ese culo! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Por qué fumas? ¿Por qué fumas? ¡Asco! ¿Por qué fumas? Mary Parnel, el ángel que Jodan encontró en su madurez. Llevábamos... Casi dos años. Empezamos porque... Limpio el gimnasio a la mano. Antes de entrar al... Yo fui sempre fijada muy temprano. Poco después que yo... Decía que era el mejor momento para la peor tarea del día. Ah, sé justo a qué se refería. ¿Le ayudaba a limpiar? No. Pobre Joey. Jamás se lo habría permitido. Yací además, limpiando en mis días libres. Era el papeleo. Lo odiaba. Pero él era... En lugar de retrasar aquello que no le gustaba, lo hacía cuanto antes. No. Una mañana. Me vio llorar. Yo tenía un mal día y... Él trató de animarla. Señaló hacia la máquina de café. Necesitas café recién hecho y aire fresco. Fue una cosa que me echaste a la azotea. ¡Oh! 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 Pero nunca se lo contaron a nadie Deberían haberse lo dicho a Sonia Oh Propuso matrimonio Y él le propuso matrimonio Así fue, por supuesto Me entregó la luna Y decidimos desvelar el sol Dice que necesitaba compartir Esa felicidad con su hijo Pero resultó que no eras tan feliz Brigitte era como un hijo para Dom Era una Sonia ¿Qué hay de Jane? Era como un hijo para Dalm, ¿no? Quizá haya notado que estoy un poco resfriada Debería irme a casa Demasiado café y aire fresco Demasiado café y aire fresco, quizá ¿Por qué? ¿Por qué dice esas cosas? Perdí mi bufanda hace poco No se lo muestra Ahora, si me permite Esta es mi parada de oro Un verdadero placer, señor Pero... Bufanda, cabrón No nos olvidemos Bufanda Gata Miau Ey, mi ojo ya está bien La bufanda de ella Dios mío, Dios mío La bufanda de esta mujer Nenaza, nenaza Ok, ya Voy a ir yo creo que A ningún lado Porque ya hemos cumplido con el tiempo Mis furos queridos Voy a Dejarlo adentro de esta cuestión Por si acaso Vamos a quedarnos aquí adentro Fíjate en el contenedor Me dicen Oh, está bien Vamos a fijarnos en el contenedor antes de A ver Ay Era por Por acá No Nada No me deja de hecho verlo Así que no, mijos Bueno, me quedaré aquí adentro Muchas gracias por haber estado conmigo Mis furos queridos Gracias por haberme acompañado en este juego No se olviden de darle like si les gustó Así Si lo ven en 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 YouTube Eso Sí Eso YouTube Y si no, no Si lo están viendo ahora en vivo Pues Pues Gracias Y vengan a verme mañana Oye Para que los sigamos jugando Yay Cuídense Los quiero un montón Y nos vemos en un próximo directo Adiós